Miren, quizás estemos en la mejor oportunidad de hacer pininos en un plan de desarrollo, porque yo diría que hay que plantearse el escenario. Y yo he venido desde mucho tiempo planteando cosas como la siguiente, en el mismo seno del comercio en aquellos tiempos, que estábamos reunidos con unos convocantes a una huelga y donde luego nos reuniéramos los comercios responsables de dar nuestro paso a apoyar o no apoyar. Y yo le decía que llegó el tiempo en que el liderazgo se ha asumido por quienes generan riqueza, partiendo de quienes generan empleos, que son los que establecen la estabilidad de la comunidad. Y eso es el comercio y el empresariado. Porque el empresariado, como lo ha hecho en otras ciudades, como Santiago, que es un ejemplo fehaciente de haber hecho bien las tareas y hoy le ha valido que es la segunda ciudad más importante y sobre todo la segunda capital y sede regional del gobierno dominicano, porque Luis Sabinader ha hecho sede allí, incluyendo una casa presidencial que existe ahí. Hoy es el foro, un llamado, entiendo, a la reflexión ciudadana y que los notables que allí se vayan a presentar tienen que tomar en cuenta todos y cada uno de los factores que inciden o que pueden incidir en el desarrollo. Y yo decía entonces en aquel momento al comercio, es el comercio el que debe de llevar la bandera del reclamo. Es el comercio que debe llevar o el empresariado como líderes de grandes comunidades de obreros o de trabajadores y que sus familias dependen de esas empresas e industrias y es quien le corresponde llevar la paz, el desarrollo y la innovación en nuestro pueblo. Entonces, estar ligado a esa estrategia para desarrollar una empresa y ser exitoso creo que le vale para opinar y dar puntos de vista para administrar un posible plan de desarrollo. Pero no puede estar ausente el municipio, que es el gobierno de la ciudad y por ende es quien establece las políticas a través de una decisión que la constitución establece que los consejos de regidores son los que tienen la facultad para legislar en favor de la comunidad que se administra. Lo mismo pasa con las entidades colegiadas de profesionales y que pueden hacer sus aportes. Pero algo, ojo, algo muy importante. Así como les decía que el comercio o el industrial o el empresario Franco Macorizano deben de asumir, las asociaciones deben asumir la potestad de reclamo, no dejárselo a cualquier movimiento por ser entidades comerciales que requieren de paz pública pero a la vez requieren de las infraestructuras necesarias para el buen desenvolvimiento de sus actividades y es una responsabilidad del Estado propiciar propiciar los medios y mecanismos que le puedan facilitar y viabilizar el desarrollo de estas actividades en todos los órdenes. La seguridad que es fundamental pero sobre todo el plan de marketing social que debe de llevar a la sociedad para conectar con el propósito que de allí resulte. ¿Qué poco interés le ponen al marketing las entidades públicas y privadas en San Francisco de Macorís? No hay un solo plan de orientación a través de los medios de comunicación que refleje la visión que tiene cada entidad y que tomen un punto una que tome el tránsito una que tome la actitud del ciudadano pleno como yo lo he dicho el ciudadano pleno cuando se adquiere la mayoría de edad debe de lanzarse a las calles un individuo que tenga previamente conocimiento de moral y cívica y lo hemos abandonado lo hemos abandonado a su suerte cada quien se desarrolla de acuerdo a la conectividad que tenga con alguien entonces está faltando el marketing social es lo mismo para conectar con el proyecto que tiene la alcaldía de organizar el mercado creo que le está faltando al área de comunicación del ayuntamiento que haya una réplica de lo que es la visión de la alcaldía al cual apoyamos y ayer hacía un comentario del por qué teníamos que que ser cautos y cuidadosos las instituciones antes de criticar porque nos encontramos en un momento o decidimos organizarnos o seguimos en el desorden lo mismo lo mismo pasaría con el foro o decidimos unir esfuerzo desde esta comunidad de San Francisco de Macorís municipio cabecera la más importante de las cinco regiones de perdón de las cinco provincias que hoy se reunirán aquí y partiendo de los de la de los valores que dé el inventario de cada una de ellas ejemplo tenemos aquí que devolverle la vista a Loma Quitespuela madre de los ríos fundación Loma Quitespuela hace una labor encomiable mucha gente se confunde y cree que es una entidad de con fines de lucro no es sin fines de lucro no se lucra el hecho de ser parte de la fundación al contrario se va y se aporta y vive de la beneficencia del estado en una mínima parte que debiera de estar conservando siempre la Loma Quitespuela pero también entidades internacionales son las que dan aval a la fundación a través de proyectos pagados por ellos para que se desarrollen en Loma Quitespuela la fundación es un administrador y debemos apoyarla pero debe estar en el foro porque en cuestión de medio ambiente por decreto y por ley está responsabilizada de la administración de la reserva científica Loma Quitespuela el bosque húmeno que es la responsable de distribuir a través de sus afluentes a 60 o más ríos de la zona incluyendo Lome Miso de Nagua por la parte de la cordillera centitrional que es donde se encuentra y donde la maravilla de la naturaleza hace su acopio de agua cuando en las 5 de la tarde se ve que se aposan en esa cumbre en ese pico a 998 metros aquí detrás de nosotros 14 kilómetros y empieza a hacer lo que se llama la lluvia horizontal choca con los árboles drena las nubes y los árboles trae a través del suelo el subsuelo lo extrae y se juntan en las gotas de agua de los afluentes o nacimiento de ríos que son más de 60 y entre ellos río Jaya que en la ciudad al cruzar por la ciudad lo atacamos y fue donde se fundó San Francisco de Macorís por lo tanto entiendo que debe ponérsele a ojo al marketing social para interactuar con el pueblo y además que las líderes reales que dan que generan riqueza y los sociales que somos el resto debemos estar conectados con un proyecto único y propositivo a futuro de cómo debemos ser un ciudadano pleno con características de conocimiento de la ley de su deber como ciudadano y que cumplamos con las leyes medioambientales para tener una ciudad limpia conectado con el ayuntamiento es todo una infraestructura bien organizada que debemos darle marcha y así esperamos que surja el verdadero plan de desarrollo municipal y provincial y regional que interconecte con las realidades de cada municipio que pretende dar un paso hacia adelante para darle mejor calidad de vida a sus ciudadanos y que sus ciudadanos le den mejor calidad y vida a la imagen de su ciudad por eso debemos conectar con las políticas de organización del ayuntamiento de San Francisco de Macorís y su alcaldía en Alex Díaz muy bien muchas gracias Francis gracias